Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar Es tan grande oír a su pueblo bendecir tu nombre Oír tantas palabras del cielo que medicina es para el pueblo Las alabanzas ungidas te hacen que mis luchas te olviden Es tu presencia mi Jesús que aquí hace la diferencia Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida Siento paz al tenerte a mi lado Toda carga se termina Mi presencia no es la que hace diferencia en este lugar Solamente la tuya que siempre ha estado para ayudarnos Y ya intentaron callar hasta mi voz Por misericordia no lo han conseguido Y es porque tengo millones de motivos para saltarte en el sabor Es tu presencia mi Jesús que aquí hace la diferencia Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida Siento paz al tenerte a mi lado Toda carga se termina Siento paz al tenerte a mi lado Toda carga se termina 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 ¡Gracias!